¡Vamos a generar! ¡Los otros capítulos! ¡Vamos a generar! ¡Tengo que el muy feliz a todas las trabajadoras! ¡Esta, la pública, la rabia y siempre la miseria! ¡No se ve que la repulsa a todas las acciones que están planeando los sindicatos mayoritarios y este gobierno... ¡Tengo que la repulsa! ¡D mergedaco a todas las acciones que están planeando los car